Debido a la presión ejercida por los padres de familia, y a pesar de que la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación determinó el fin de semana continuar con el paro de labores comenzado el pasado 15 de mayo, docentes de las secundarias Técnica 85, Técnica 6 y Técnica 1, así como de la Federal Nº 1, determinaron comenzar este lunes el ciclo escolar 2016-2017. Desde las 7 horas, alumnos y docentes se dieron cita en los planteles a fin de poner en marcha las actividades una semana después de lo previsto en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública. Hoy nos publicaron en el Facebook que ya podían venir el día de hoy. En el caso de la Secundaria Federal Nº 1, ubicada sobre la avenida San Felipe, al norte de la ciudad, las clases comenzaron el jueves únicamente para los estudiantes de primer año, y este lunes el curso se regularizó para los de segundo y tercero. El jueves empezó para el primer grado, y a partir de hoy para segundo y tercero. Sí, es muy bueno para darnos cuenta que no todos los maestros están en ese escándalo que tienen los demás maestros, que ni se les puede llamar maestro, porque no hacen lo que tienen que hacer, que es ir a darle clase a los alumnos, a las escuelas. A su vez, en la técnica 85, los padres de familia ignoraron una petición de la plantilla de docentes, que el jueves había solicitado que les permitieran ausentarse una semana más de aquel centro educativo. Pues hoy empezaron con las clases normales, bueno, todos a una hora normal, y el trámite que estamos haciendo ahorita es uno de los vales, eso es todo nada más. Bueno, de hecho, se tuvo una junta el jueves pasado, y los padres de familia esperamos que hoy empezaran las clases, por eso es que se iniciaron hoy. ¿Debido, mejor dicho, a la presión de los padres de familia? Sí, a los padres de familia, porque querían empezar miércoles o tener otra semana más, entonces la presión de los papás es que dijimos que empezaran hoy lujos. Otras de las escuelas que la semana pasada se mantuvieron en paro, pero que este lunes comenzaron labores, son las primarias Francisco J. Mújica, Basilio Rojas, Abraham Castellanos y Beatriz Ávila, todas localizadas en la ciudad de Oaxaca. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.